¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta nuevamente con otro video. Yo soy Carolina Escalante y en esta ocasión les traigo una Katrina holográfica, Katrina of White, que si quieren ver un poco más acerca de cómo empecé a crear este look y cómo me inspiré, les invito a visitar mi Instagram, estoy como carolinaescalante. Para este look voy a utilizar una técnica que es la del strobing, apliqué de Porefessional para que me rellene los poros y me deje una base completamente lisa. Después puse la strobe cream de MAC en el tono Peach Light para que la base de piel quede luminosa. Esta técnica del strobing en este look va a ser exagerada, quiere decir que voy a iluminar mi rostro en lugar de contornearlo y poner productos de oscuridad para que me afinen la cara. No, lo que voy a hacer en esta ocasión es utilizar muchos tonos de luz para que también mi piel dé el efecto como tipo holográfico. Muy importante que bajen también la strobe cream hasta el cuello porque este look va a ser incluso con adornos en pecho y hombros. Posteriormente voy a utilizar una combinación entre la base de maquillaje de Ski Lauder Double Wear en el tono Shell Beige así como un iluminador de Dior que es el Nude Air Luminizer en el tono 002. Los voy a combinar y los voy a aplicar sobre la piel. Como pudieron ver, tanto las bases y el primer las apliqué con una brocha de lengüeta. Estas son muy buenas para poner el producto rápidamente, pero la voy a perfeccionar con una Beauty Blender porque la brocha generalmente deja rayas. Entonces con mi Beauty Blender nos vamos a dar un acabado completamente liso y muy bonito. Ahora voy a tomar mi paleta de correctores de Make Up For Ever, High Camouflage Cream Palette en el tono número 15 y la voy a aplicar con una brocha para corrector tomando el producto con una espátula. Hay gente que me pregunta por qué hago esto. Esto es para evitar infecciones. Yo soy maquillista profesional, entonces tanto para evitar contaminarme a mí misma como a otras personas con la espátula evito tocar los productos directamente. Espero que este tip les sirva para conservar de una manera limpia, higiénica todos sus productos. Y bueno, como verán la estoy aplicando con una Beauty Blender para poder perfeccionarla muy bien y que no nos queden rayas. Ahora voy a tomar mi polvo de MAC de la línea Prep & Prime que es el Transparent Finishing Powder y lo voy a aplicar con una brocha para rostro. Solo voy a sellar algunas zonas. Por ejemplo, en mi caso, tengo varias arrugas de manera natural en mi rostro por debajo de los ojos. Entonces ahí, si yo no sello, se me forman muchos pliegues. Entonces, bueno, para evitar esto voy a sellar esta zona y solo algunas más. Por ejemplo, la frente, que es mi zona T, la nariz, la barbilla y por arriba de las cejas porque voy a también a trabajar mucho en esa zona. Ahora voy a poner un poco de fijador. Quiero que este look también tenga como un look de piel jugosa, brillosa, como muy sana, muy brillante. Entonces me van a ver que voy a sellar varias veces. Ahora tomé un Aqua Cream de Make Up For Ever en un tono blanco metálico. Lo puse en el torso de mi mano para calentarlo un poco y que se pueda expandir mejor. Esto es una base que cuando se seque ya no se va a mover, de hecho es a prueba de agua y lo que yo ponga encima se va a pegar y a durarme todo el día. Esto lo estoy poniendo en el párpado porque ahí es donde voy a empezar a poner tonos holográficos para crear el efecto que les comentaba al principio. Ahora voy a tomar la paleta de Masquerade by Lluvia's Place y voy a tomar el tono Fuchsia. Este tono lo voy a poner en todo lo que es la cuenca de mi ojo, pero también lo voy a ir exponiendo poco a poco hacia ambos párpados, tanto el móvil como el fijo e incluso va a salir más allá de la zona de las cejas y de la cuenca del ojo. De la misma paleta de Lluvia's voy a tomar el tono Sola, que es como un... entre azul y verde sería como un turquesa, pero no se va a ver tan marcado. Lo que quiero es que se fundan muy bien los colores siempre así para dar el efecto holográfico y lo voy a aplicar por todo lo que es la cuenca del ojo, sacándolo un poco hacia el párpado fijo, jalándolo como en diagonal hacia arriba. Ahora sí, voy a tomar una de mis paletas favoritas para Halloween, que es la Alchemist Palette de Kat Von D. Y voy a tomar el tono Blue Saphir, lo voy a colocar por fuera y más allá de mi ceja. Eso es muy importante, chicos y chicas, que se mezclen muy bien todos los colores que pongamos para dar este efecto holográfico, que aunque nos vean de cerca o de lejos, del ángulo que sea, no se vean dónde empieza un color y en dónde termina el otro. Luego tomé el tono Pink, que es el tono Opal, de la misma paleta, y lo coloqué por debajo de la línea del agua de mis ojos, llevándolo un poco hacia el pómulo, que no llegue como a la parte donde generalmente ponemos iluminador. Ahora voy a tomar el tono Amethyst, que es un ultravioleta, y lo voy a aplicar con una brocha de rostro por todo lo que es el límite de mi mandíbula, empezando por la línea de nacimiento del cabello, llevándolo hasta la barbilla. De igual manera, también cambiando de brocha con una más pequeña y precisa, voy a empezar a contornear mi nariz, así como un poco en la frente y mis labios. Si eres una glitter whore y no te fue suficiente, todo el brillo que pusimos antes, ahora vamos a tomar nuestro iluminador Skin Frost en el tono Ice Cold de Kieffi Star Cosmetics, y vamos a aplicarlo con una brocha para iluminador, y vamos a aplicarlo en ambos pómulos, en la línea del límite de la mandíbula, y por encima de las cejas. Para finalizar, vamos a volver a sellar completamente para que se nos fundan súper bien unos productos con otros, y como les dije, no se vea dónde empieza y dónde termina el otro. Regreso a la paleta de Kat Von D, Alchemist Palette, y voy a tomar nuevamente el tono Amethyst, que es el color violeta, y voy a subirlo un poco hasta llegar casi al nacimiento de mi cabello en la frente, y tampoco olviden poner también en las orejas. Este look, como les dije, va a ser incluso con adornos en el pecho o hombros, y las orejas no puede ser una parte que se nos falte para continuar como con todo el look y que no se vea como el corte de repente. Ahora voy a tomar mi Gel Liner and Smudger de NYX en el tono White Blank, y lo voy a utilizar como si fuera mi pomada para las cejas, en lugar de ponerlas como normalmente es café o negro, va a ser como una ceja que dé como un cierto aire angelical, como si fueran plumitas saliendo, y bueno, pues les digo que si quieren entender como un poquito más de esta Katrina, visiten mi Instagram, ahí tengo la foto posteada con toda la explicación del concepto. Ahora voy a tomar mi saco a color de la marca Body Art en el tono blanco, y con un pincel fino y de precisión voy a marcar del nacimiento de la ceja la cuenca de la calavera, pero solamente va a ser en la mitad de la cara y como tres cuartos de la cuenca, no la voy a cerrar completamente hasta el lagrimal, sino voy a dejar como un espacio suelto y abierto. También voy a marcar las cuencas de la mandíbula y asimismo también la nariz. Regreso a la paleta de Lluvias Please a tomar el color Fruxia, que se llama Body, y lo voy a aplicar con una brocha plana y de difuminación. Este tono lo voy a poner en el interior de las cuencas. Ahora tomo el color morado que se llama Macada y voy a colocarlo al lado del Fruxia para darle mayor profundidad a las cavidades. De esa misma paleta tomé nuevamente el color turquesa que se llama Zola y lo coloqué del lado contrario al morado, uniendo los tres. Es muy importante que quede muy bien difuminado y no se distinga dónde comienza o termina un color. Ahora voy a tomar mi rubor en crema de MAC. Este es el Cream Color Base en el tono Virgin Isle y lo voy a colocar en mis pómulos para que se dé una buena referencia sobre dónde colocarlo. Sonrían y lo puse por debajo de la manzanita, como donde queda ese espacio donde no pusimos iluminador. Lo mezclo muy bien para que dé como ese tono cálido y también me dé dimensión. Luego encima, para intensificar el color, voy a colocar ahora un rubor de MAC. Este es el Skin Finish Manialize Brush en el tono Love Joy que tiene como un acabado iridescente. Tiene brillo. Vuelvo a tomar el Body Art de color blanco con el pincel fino y de precisión y comienzo a dibujar cada uno de los dientes. Como referencia, es muy importante que dentro del labio queden cuatro dientes que asemejan a los cuatro dientes que tendríamos por el interior de la boca. Y hacia las cuencas voy a dibujar otros más. En este caso no me caben los ocho, pero voy a irlos trazando como hacia arriba para que se vea una forma orgánica. Siento que las cavidades necesitan un poco más de profundidad, entonces tomé la paleta de Zulu by Lluvias y tomé el tono morado. Es el único que tiene la paleta para intensificar la zona morada que ya había puesto anteriormente. Ahora tomo la pomada de Anastasia Beverly Hills que es la Deep Brow Made en el tono Dark Round para hacer la ceja que me falta. Sello nuevamente Y ahora aplico la Insta Curl Lash Mascara de MAC Aquí ya me apliqué las pestañas postizadas. Lo que hice fue unir dos. Unas de color negro normales, pero no así, extravagantes. Y encima les puse unas de fantasía de color como holográfico. Las pegué, las puse y listo. Y aquí les estoy mostrando algunos de los papeles holográficos y también el labial, que es importante que no se nos olvide ponerlo primero. Este es el Retro Matte Lipstick de MAC en el tono Flat Out Fabulous Y encima le voy a poner el Vivid Hot Lacquer de Maybelline Este es en el tono 68 Seicy Bueno, ahora sí ya tenemos lista toda la parte del maquillaje en el rostro. Voy a comenzar a pegar los plásticos. Hace rato dije papeles, pero son los plásticos holográficos. Estos los compré en Fantasías Miguel. Si vives en la Ciudad de México, ahí los puedes encontrar. Y también voy a comenzar a pegar las piedras brillantes de los dientes. Lo que hice fue primero colocar un punto de pegamento en cada uno de los espacios. Y esto me permite ahorrar tiempo que sea más rápido en lugar de poner el punto de pegamento en cada piedra. Al revés, ya lo pongo en la zona y solamente llego a pegar lo que es la piedra que corresponde ahí. Ahora voy a tomar unas piedras más grandes. Estas sí son holográficas. Las de los dientes eran completamente plateadas. Y estas las voy a comenzar a colocar por los bordes exteriores de la cuenca del ojo. Ahora, si se fijan, estoy poniendo, como les comenté, el punto de pegamento antes de colocar las piedras. Y las piedras las voy a colocar en diagonal hacia el exterior, no como rectas o siguiendo solo la línea, sino hacia afuera. Ahora tomo una piedra mucho más grande y la coloco en el centro. Esta me encantó de verdad el tamaño y la forma. Tomo un mismo tipo de piedras holográficas, solo que estas son redondas. Y coloco cada una en medio de las que ya había puesto. Ahora tomo unas mariposas de plástico. Miren qué bonitas. También son holográficas. Y las coloco, pero del lado contrario, donde no he puesto nada de piedras. Todo lo que les mostré de piedras y de las mariposas, todo fue comprado en Fantasias Miguel. Ahora, con mi pegamento de Elite Cosmetics, voy a también a poner estos glitters y este pigmento. El pigmento rosa es de MAC y el glitter es de Bisú. Y lo voy a poner por debajo de mis ojos con una brocha plana y de difuminación. Con la paleta de iluminadores de Kat Von D, y ahora voy a poner y hacer el mismo efecto que hice en la cara. Voy a tomar el color morado, que es el tono Amethyst, y con la brocha que utilicé para poner iluminador, voy a colocar sobre mis huesos y las partes altas del pecho, en los hombros, los ligamentos del cuello, y las partes que hagan que resalte. Ok, como últimos detalles, ahora vamos a colocar los plásticos holográficos en el pecho. Yo hice estos como en la forma de un esternón y de diferentes costillas, pero no terminan como en una forma colada, sino más bien en piquitos, hacia arriba, como dando un efecto de huesos salados. No sé si me explique, pero el concepto de esta katrina es como una katrina etérea. Es como haciéndonos la pregunta de si al morir descubriéramos que no somos solo huesos, sino que en realidad somos luz. Entonces estos huesitos de plástico holográfico quieren dar esa intención. Hice de diferentes tamaños, dependiendo de dónde me siga a colocar, las costillas más grandes son los más largos y se van haciendo más pequeños. Ahora voy a colocar de las gemas más grandes, como la que me puse en la frente, pero ahora como continuando el esternón y el cuello hacia arriba. De igual manera, vamos a colocarlos encima de los huesos, para resaltar y que se vea más brillante. Y bueno, por si no les dije, lo pegué con pegamento de pestañas y les estoy mostrando el pincel que utilicé para ayudarme a pegar en la parte del cuello porque no es como tan fácil en la cara. Voy a regresar a la brocha que utilicé para colocar el iluminador en mi mandíbula y nuevamente pongo entre los adornos, más iluminador para resaltar. También como pueden ver, pegué mariposas de lado que simulan como que están saliendo del centro del pecho. Con el pegamento de Lit Cosmetics voy a pegar el último detalle, que este me encantó. Es una mariposa. Y bueno, aquí tienen el resultado final. Espero que les haya gustado. La verdad es que a mí me encantó. Esta idea me la dio un muy buen amigo. Aquí me mando saludos. Ricardo, gracias por la idea. Y bueno, espero verlos hasta la próxima. No se les olvide dejarme mucho amor en mis redes. Me encuentran como Carolina Escalante en Instagram, como Carolina Escalante Makeup en Facebook y aquí en mi canal de YouTube. No se les olvide dejarme unos deditos arriba, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que reciban noticias de mis próximos videos. ¡Hasta la próxima!